Bismillahirrahmanirrahim. Aquí estamos delante del santuario de un descendiente de Excelentísimo Abbas en la Santa Ciudad de Qom. En nuestra ciudad Qom. Es uno de los santuarios más importantes. Esto es nieto del nieto de Excelentísimo Abbas. Y ya está en nuestra ciudad Qom. Aquí estamos en la entrada del santuario. Y esto es la parte interior del santuario de ese imam Zadeh. Quiere decir descendiente del imam Ali a.s. de Excelentísimo Abbas. Y ahí dentro usted puede ver que dice Ali ibn Ibrahim ibn Abi Ja'far ibn Y aquí la gente viene y hace suplica y rezan. También tiene una mezquita al lado. Y un lugar la verdad muy especial. Un santuario de mucha luz. Mucha gente viene más que todo en los momentos de días especiales como en Asura en Tassuá viene mucha gente aquí. Aquí tenemos una frase de un gran ayatollah que se llama ayatollah Marayche Najafi. Dice imam Zadeh Seyyed Ali. Este imam Zadeh es uno de los más generosos de familia de Bani Hashem. Y es de Abolfad de la gente de Ciudad de Qom. Esto es Abolfad de nuestra ciudad. Es descendiente de Abolfad. Y se llama Shah Seyyed Ali. El rey Seyyed Ali. Así lo llaman la gente de Qom. Vienen a pedir sus peticiones. Es un lugar muy importante de que siempre los sabios venían a visitar en la santa ciudad de Qom.